Muchas gracias compañeros, buenas noches estimados televidentes, estamos ubicados en el lugar en donde sucedió el percance, en donde una aeronave se precipitó a tierra, dejando el saldo del copiloto y copiloto gravemente heridos. Los vecinos de este sector acudieron al lugar para poder sacar a las dos víctimas hacia el exterior y seguidamente bomberos voluntarios los trasladaron hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Ellos fueron identificados por el hospital Roosevelt como Rodrigo Ibargüen, quien es aviador y acróbata, él lamentablemente falleció de su ingreso según indicaron los médicos de este nosocomio, así como Manuel Alejandro Presa de 41 años de edad, quien era el copiloto y presentaba fracturas en distintas partes de su cuerpo. En este lugar tenemos en este momento al señor Sergio, quien fue una de las personas, don Selvin, quien es una de las personas que acudió a este lugar, que es vecino y que al escuchar la detonación, el estruendo y ver las llamas, pues corrieron a auxiliar al piloto y copiloto. Muy buenas noches, para que usted nos pueda comentar al respecto de la situación en la que ustedes estuvieron apoyando a las personas. Sí, como nosotros escuchamos el estruendo, prácticamente salimos corriendo de nuestras casas porque ya son varias veces que cayó aviones y fuimos a ver y cabalmente estaba agarrando llamas a una avioneta que se salió de la pista. Y corrimos a salvar al piloto y copiloto que estaban trabados en lo que es el vidrio de la aeronave. Los bajamos, los cargamos y los sacamos a la calle, pero sí iban bastante malheridos, ¿verdad? ¿Cuántas personas más le ayudaron y estuvieron presentes al momento de auxiliar a las personas? Sí, fuimos como 10 personas, como 10 personas que subimos a ayudarlos y también llegó la PNC a echar, prácticamente a ayudar también, llegaron los de la PNC y los vecinos, hombres que echamos la mano ahí para poderlos sacar porque prácticamente la avioneta está en llamas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que usted sintió en ese momento? Ahí sí que ayudar a las personas que estaban adentro porque prácticamente si se quedaban ahí se iban a calcinar, creo que estaba en llamas la avioneta. Muchas gracias, esa es la declaración de una de las personas que les ayudó al piloto y al copiloto a poder salir en el momento justo, en ese momento no escatimaron riesgos, ellos corrieron y sin pensarlo, pues ayudaron a las dos personas para poder sacarlas de la aeronave que quedó en llamas. Así también, don Carlos fue una de las personas que se encontraba fuera de su vivienda y al escuchar lo que sucedía, corrió hacia ella para verificar que su familia estuviera bien. Don Carlos, al respecto de lo que usted vivió, ¿cuál fue su experiencia? ¿Cuál fue su preocupación? ¿Qué fue lo que a usted más le preocupaba sobre esta situación? La verdad es que el temor, aquel pánico que lo inunda a uno de sentirse imposibilitado, estar uno fuera de su hogar, corrí rápidamente a ver cómo estaban mis familiares, bendito Dios, estaba bien, porque nosotros vivimos en la 26A y el percance fue en la 26CAE. Entonces, viendo que salvaguardar la vida de los familiares, porque el derrame de combustible es muy inflamable, ¿verdad? Entonces, desalojar nuestras casas y salir a las calles para salvaguardar nuestra propia vida. Muchas gracias, don Carlos. Estas fueron las situaciones que tanto una persona que salvó al piloto y al copiloto de la unidad y una de las personas, de tantas personas que estaban afuera, pues la preocupación que ellos tenían. Es importante mencionar que a este lugar se hizo presente bomberos voluntarios, bomberos municipales, también de aeronáutica civil, agentes de la Policía Nacional Civil, agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Todas estas autoridades en conjunto realizaron un perimetraje de seguridad para que las personas que ya se encontraban en las calles para poder observar lo que había pasado, pues también tuvieran esa situación de seguridad para ellos, para que sus vidas no corrieran peligros y así también no se vieran afectados por la situación de acá. Es importante mencionar que la aeronave se prendió en llamas y bomberos voluntarios en conjunto con municipales utilizaron espuma, también conocida como FUAM, para disipar eso y que también ningún tóxico pudiera afectarle a los vecinos de este sector. En la 26 calle de la Colonia, la Libertad de la Zona 13, en este punto, según indica, no es la primera vez que esto sucede, por lo cual vecinos ya han estado en apreso para que al momento de escuchar alguna detonación, corran y puedan primero salvaguardar sus vidas y también apoyar a las otras personas. Cuando nosotros llegamos a este punto, pues era una conmoción. En las calles se podía ver personas corriendo, murmurando, también pues tratando de informarse qué era lo que había sucedido. Sin embargo, pues las autoridades han hecho el llamado para que guardaran la calma, para que se alejaran también un poco muchas personas con crisis nerviosa. También fueron atendidas por elementos de la Cruz Roja, quienes también se presentaron a este lugar, porque sabemos de que no solamente es una situación en donde es una situación de tragedia de la aeronave, sino también de los vecinos que están en este punto.